Muchos años después, frente al pelotón de Suicidamiento de Uribe. Posee el título más alto que se le puede otorgar al ejecutor de un instrumento en el mundo. Virtuoso. Es sin duda el mejor pianista de todos los tiempos en nuestro país. Fundó y dirigió el Conservatorio Nacional de Colombia y también fue director de la Academia Nacional de Música Su ejecución del piano se aparta de las pautas conocidas Honorio Alarcón Un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario Gracias por ver el video